Bueno, compartir un poquito de la historia, ¿te parece? Sí, por supuesto. Lamentablemente no lo puedo escuchar desde aquí. Bueno, me parece genial la idea como cortina musical de esta columna. Bueno, estamos en el mes de agosto y en el mes de agosto las escuelas, ¿no es cierto? Y muchos lugares de Argentina rememoran, bueno, la vida y fundamentalmente la vida militar de San Martín, ¿no es cierto? ¿Por qué digo muchos lugares rememoran? Porque la semana pasada estuve en Corrientes trabajando y toda Corrientes justamente se preparaba para el 17 de agosto para rememorar esta figura central en la historia argentina. Bien. Bueno, y qué... Dale, adelante, Marcia, adelante. Perdón. No, bueno, mucho se ha escrito, ¿no? Mucho se ha escrito y se ha dicho y se ha tomado la figura de San Martín por distintos discursos históricos, historiográficos, también por políticos, ¿no es cierto? Ahí en el canal de YouTube yo quisiera compartir con todos, bueno, dos, digamos, posibilidades de lectura de San Martín, sobre San Martín, que es una obra muy reciente de Beatriz Bragoni, una investigadora del Conicet de Argentina, que trabaja la historia de la Revolución de Mayo y, bueno, y las guerras de la Independencia, que ha sacado un libro excelente sobre San Martín, sobre una biografía política y militar, y, bueno, y un clásico de Lynch también, de John Lynch, sobre San Martín, entre muchas otras obras que se han escrito, Felipe Piña hizo lo propio, ¿no es cierto? Mitre, el clásico de Mitre, pero, bueno, todos sabemos que al leer a Mitre sabemos quién es Mitre, de qué lugar escribe, ¿no es cierto? Pero, bueno, lo que hoy nos proponemos es pensar un poco en San Martín y el rol, digamos, que jugaron las mujeres alrededor de él, fundamentalmente en lo que tuvo que ver con el cruce de los Andes, ¿sí? Ese es el recorte que hemos pensado para el día de hoy. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros pensamos o imaginamos San Martín, y esto es lo que nos han arrojado los libros de lectura, los actos, ¿no es cierto?, escolares, es esa idea, ¿no?, de San Martín cruzando los Andes serguido en su caballo, Fray Luis Beltrán, ¿no es cierto?, trabajando en todo lo que tenía que ver con la puesta a punto de la artillería para el ejército de los Andes, y la otra tercera imagen clásica que aparece en la de las famosas, comillas, ¿no?, Patricias Mendozinas bordando la bandera de los Andes. Así es. ¿No es cierto?, esa es la imagen que aparece también en el Cerro de la Gloria, en ese monumento que se inauguró a principios del siglo, del siglo XX, ¿no es cierto?, es la imagen, ¿no es cierto?, que también se ha querido transmitir a nivel histórico. Bueno, sabemos hoy que San Martín no cruzó, siempre erguido y en su caballo, era un hombre que estaba enfermo y también tuvo que hacerlo en camilla, ¿no es cierto?, no siempre estuvo erguido, era un hombre, bueno, un militar importantísimo, pero tenía, lo quejaban problemas de salud. Fray Luis Beltrán dejó de ser cura, esto no se dice habitualmente, trabajó puesta a punto de la artillería, no se tocó como sacerdote, pero después dejó de serlo y se convirtió en soldado, ¿no? Abandonó la sotana y se convirtió en soldado. Esta es la parte, ¿no es cierto?, que no siempre se termina de señalar, ¿no? Y finalmente las famosas Patricias Mendocinas y aquella bandera que muchos años atrás nos hacían dibujar y pintar con tanta dificultad, las maestras en la escuela primaria, ¿no?, donde no nos explicaban por qué era tan diferente a la que nosotros usábamos todos los días, ¿no? Exacto, exacto. Nos hacían pintar y dibujar sin mucha explicación y hablando de estas mujeres, que uno suponía que todas se llevaban el nombre de Patricia, ¿no? Claro, claro, claro. Bien, por eso nosotros hoy rescatamos estos silencios, estas invisibilizaciones, ¿y por qué? Porque estas mujeres, estas mujeres que bordaron la bandera, fueron invisibilizadas por buena parte de la historiografía tradicional, porque no se mencionó sus nombres, ¿no? Incluso, algunos autores señalan que entre ellas estaba Remedios de Escalada, ¿no?, la esposa de San Martín, historiografía que también se encargó de mostrarla como una chica mimada, niñada, rica, esposo, obediente y sacrificada, una muchacha enferma, ¿no es cierto?, que acompañó a San Martín, y si bien hubo algo de esto en su vida, según ya se ha podido dilucidar, Remedios jugó un papel central a la hora de organizar el ejército de los Andes cuando llegó a Mendoza, porque socializó con toda la sociedad mendocina, ayudó a terminar de incluir a San Martín en esa sociedad mendocina, lo acompañó en la recaudación de fondos, en la donación de joyas, o sea, fue una persona que desde su lugar social, estamos hablando de una mujer de la élite de Buenos Aires, ¿no?, hizo lo que tenía que hacer, pero jugó un rol importante en esa sociedad, organizó reuniones políticas en su casa, fue una mujer muy activa, más allá de esa niña bonita, comillas, ¿no?, de la que fue, bueno, ensalzada por retratos realizados y por obras escritas también sobre ella, como en el caso de Artura Capdevila, que escribió una obra en algún momento, ¿no?, no es cierto, Tom, nos han llegado, no es cierto esas versiones. La verdad que veo las imágenes de las Patricias Mendocinas, y bueno, una cosa que sí distingue en casi todas las pinturas o fotografías o recuerdos que hay, es que sí eran mujeres de la clase alta, por así decirlo, ¿no? Exacto, bueno, por eso la llamaron Patricias, porque, digamos, a las integrantes o a los integrantes de las élites de entonces, que también había cambiado una configuración de las élites en tiempos revolucionarios, ¿no es cierto?, ya no serán las mismas élites con los mismos, digamos, con las mismas reglas sociales que existían de tiempos coloniales. Claro, claro. Claro, claro. Hay una reconfiguración de eso, ¿no? Hay una reconfiguración de las élites, que en otro momento lo podemos hablar exactamente, y donde, por ejemplo, en el marco de las guerras de la independencia, el casarse con un militar, digamos, era ya importante para las mujeres. En otro momento, los candidatos de las mujeres de la élite podían ser comerciantes o importantes profesionales, destacados profesionales, o incluso personas que llegaban de España, ¿no? De origen peninsular. En tiempos revolucionarios, esto va a ir cambiando, y, bueno, por ejemplo, una de ellas, Laureana Ferrari, una mujer mendocina, de la élite mendocina, se va a casar justamente con un militar de apellido Olazábal, que trabajaba junto a San Martín, ¿no es cierto?, y ellos hacen una boda muy pública, incentivando también a las mujeres locales a casarse con militares que después van a participar del cruce de los Andes, ¿no es cierto?, donde San Martín y su mujer y su esposa aparecen como los padrinos de la boda, y luego San Martín será el padrino de bautismo del primer hijo que van a tener Laureana y su marido, ¿no? Entonces, hay también unas muestras de lo que puede estar ocurriendo en la sociedad de entonces. Después hay otra mujer que conforma a este grupo de las patricias, que es Dolores Prats de Huisi, ella era chilena. Dolores también era esposa de un militar, huye de Chile, cuando los españoles vuelven a tomar Chile, ¿no es cierto?, en determinado momento hay una gran persecución política, a ella le matan el marido, llega a Mendoza, y en Mendoza se refugia en la casa de Laureana Ferrari, a quien recién nombrábamos, cuyo padre era un importante revolucionario de Mendoza, un rico hombre que puso muchísimo dinero para la campaña de los Andes. Es decir, no son mujeres que están solas, están todas relacionadas entre sí, están todas vinculadas socialmente entre sí, ¿no es cierto?, como también, bueno, Mercedes Álvarez de Segura fue otra de ellas, es una mendocina que vivía en Buenos Aires, y fue, fíjate vos, quien acompañó a la esposa de San Martín en el viaje de Buenos Aires-Mendoza cuando Remedios tenía que reunirse con San Martín, siendo ya el gobernador intendente. Es decir, eran mujeres vinculadas desde un lugar social, a nivel familiar, a nivel local, con redes, ¿no es cierto?, sentimentales exactamente, y de familias muy vinculadas a la revolución. Por eso decía yo que Remedios jugó un rol muy importante y muy activo, ¿no?, en ese momento de su vida, y fue el único, porque fue el momento que más pudo compartir con San Martín, después ella ya se enferma, vuelve a Buenos Aires, muere, y San Martín sigue con la campaña, hasta que decide, es Europa con su hija muy pequeña, ¿no? Sí, 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 ya también muy dolido San Martín, ya incluso, como decías, cruzó los Andes con dolencias, y ya estaba grande también San Martín, ¿no?, en un momento, ya como que cuando llegó al Perú ya estaba grande. Exactamente, para los parámetros de la época, ya era un hombre mayor, pero murió siendo muy anciano, para los parámetros de la época, vivió muchísimo. Bueno, ¿qué más ha dicho la historiografía oficial? Que las patricias mendocinas bordaron esta bandera. Hay estudios realizados en Mendoza, Esteban Fontana, por ejemplo, ha señalado, y han ido comprobando, que no trabajaron solas, sino que una buena parte del bordado lo hicieron las monjas del monasterio de la compañía de María de Mendoza. Al parecer, algunas de las patricias compraron la tela, la buscaron, cosa que no era nada fácil para la época, en tiempos de guerra y carecidas, encontrar las telas adecuadas, pero al parecer, las monjas de este monasterio, jugar en un rol central, no aparecen mencionadas, ni aparecen en estas pinturas que nos han llegado hasta el día de hoy. Esas son las grandes invisibilizaciones, y después las grandes invisibilizadas son las mujeres que quisieron vestirse de varón, y en muchos casos lo hicieron y lo lograron para formar parte del ejército. Para alistarse en el ejército, no en nombre de la revolución, en nombre de la libertad, bueno, sí, eso, mujeres que formaron filas. Exactamente. Generalmente, se suelen asociar estas mujeres a la, bueno, al ejército de Padilla, con Juana Azurdo y demás. Sin embargo, hubo mujeres disfrazadas de varones en muchas, en muchas, digamos, en muchas batallas de la revolución y de las guerras de la independencia. Esto no fue una excepción. Aunque San Martín no quería, no quería mujeres vestidas de varón en el ejército, finalmente asintió que, bueno, la Pancha Hernández, una mujer de San Luis, que llegó a Mendoza junto a su marido, le pidió permiso para combatir junto a él, vestida de varón, y Pancha no solo cruzó los Andes, libertó Chile, sino que también se embarcó y llegó a Lima. O sea, ella participó en toda la expedición que organizó San Martín, ¿no es cierto? Y, bueno, y participó como soldado, no necesariamente como cocinera o enfermera, sino como soldado, ¿no? Claro, claro. O Pascuala Meneses, también otra mujer, que se disfrazó, se vistió de varón, pero fue descubierta por Jerónimo Laceras en el medio del cruce de los Andes, ¿no? En Uspallata, y la mandó de vuelta, ¿no? La mandó de vuelta y le sacó, cuentan las crónicas que le hizo devolver su traje de soldado, su ropa de soldado y la mandó solamente vestida con un poncho de vuelta a Mendoza, ¿no? Qué difícil, bueno, pensar las relaciones en ese momento, Jacqueline, porque una cosa era estar casado, casada, bueno, y otra cosa pedir, no sé si se pedía permiso en ese momento para ir a batallar, ¿no? Porque una cosa era esa concepción que teníamos colonial de el hombre sobre la mujer, el hombre sobre, o el esposo sobre la mujer y las decisiones del hombre sobre la mujer y en ese momento pensar que alguien te pida permiso o que se vaya directamente a una batalla y en el caso de la mujer era bastante raro, ¿no? Pensarlo a eso. Sí, el permiso en el caso de Pancha se lo piden a San Martín, ¿no? Ese y su esposo se lo piden a San Martín porque ella quería acompañar al marido. En muchos casos son o mujeres solas que deciden combatir o deciden acompañar a sus hijos, ¿no es cierto? O a sus parejas, no necesariamente a sus maridos, entonces ellas, digamos, acompañan, ¿no? Acompañan estos ejércitos. Recordemos, Tom, que un ejército uno lo imagina peleando en el campo de batalla, ¿no? Es como lo habitual clásico. Después, un ejército necesita comer, necesita arreglar su ropa, ¿no es cierto? Necesita de enfermeras o de personas que estén curando con un médico no basta, ¿no? O con sacerdotes dando la extrema unción incluso haciendo de médicos en el campo de batalla no basta. y entonces se necesitan apoyos, ¿no es cierto? En este campo, en aquel momento tan dividido los roles de mujeres que acompañen en la cocina, que acompañen en la cura, que acompañen en el remiendo de los uniformes, entre otras cosas, ¿no? que se hacían. El campamento, claro, el campamento. Exactamente. Uno lo imagina peleando, pero nunca en el antes y el después, ¿no? Claro, donde reposaron los soldados antes y después, claro. Exactamente. Entonces, bueno, allí es donde muchas mujeres van a estar participando y en algunos casos, bueno, deciden ser soldados, ¿no? Pero muchas van a estar trabajando desde esos lugares y estos generales las necesitaban. Por eso las mujeres van a estar acompañando los ejércitos, digamos, durante todos estos años. Bueno, hay mucho para hablar de ellas. La invisibilización también de las patricias sanjuaninas que bordaron también su bandera. Claro. Que también bordaron. Y la invisibilización de muchas mujeres de toda la región de Cuyo, de San Luis, de San Juan, de Mendoza y de Córdoba que contribuyeron a tejer ponchos pero también a coser uniformes porque había que vestir a ese ejército de más de mil hombres. Claro, claro, increíble la historia de hoy, Jacqueline, y esta visión de San Martín, de las mujeres que estuvieron alrededor de lo que fue solamente un personaje como el de San Martín y todo lo que sucedió a su alrededor. Increíble. Bueno, los libros que dejamos también en nuestro canal de YouTube por si quieren repasarlos es la biografía de política del libertador San Martín de Beatriz Bragoni, es así, ¿no? Exactamente, la doctora Beatriz Bragoni acaba de salir ese libro es muy reciente, se puede encontrar en las librerías, uno lo ve, Beatriz Bragoni tiene otros trabajos realizados, uno lo puede googlear, ¿no es cierto? Y puede leer sus trabajos publicados en revistas con acceso gratuito, así que se puede leer también sus trabajos pero me pareció importante señalar el más reciente, ¿no? Ahí está, Jacqueline, excelente, esperemos que esta columna quede aquí para que la puedan compartir y también enterarse un poco más de lo que sucedió con la vida de San Martín. Vamos a frenar nuestro canal de YouTube de San Martín. Gracias.